Y Sundays Empecé la diversión, entonces ya va comiendo con flow, ya lo sabes que este es un país en el que nos ven Siento que estaba tan activo con nosotros, la gente de Canadá, Venezuela, Uruguay, Paraguay Esto es lo que termina igual, la gente en Europa, que no se mueven de ahí, siempre, ya lo saben, próximamente, gira por allá por Europa, no voy a decir fecha, vamos a esperar que todo venga de allá para acá, para todo lugar en el mismo espacio, vamos a caer por los dos en el mismo continente, que saben que todo es muy fuerte, todo es muy fuerte, saludos mi hermanito por ahí. Ya lo saben señores, después que vinimos de Puerto Rico, tuvimos que viajar más para atrás, para atrás, para atrás, en el jefe privado de Romeo, y tenemos un chamatito así que está haciendo verdadera diligencia, está haciendo de todo, para pegarse, como dicen, aquí en la capital, porque ya en las zonas aledañas como Aswa, y los sitios del sur, también en el norte, aquí hay un norte, ¿verdad? Yo también. Claro, claro. Ok. También está pegado señores. Vamos a recibir un fuerte aplauso a Jacob R. ¡Ay! 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 Por lo menos uno que trajo ánimo, dime Jacob, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? No se sabe. Pero está mirando como para los... ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 Estamos aquí. ¿Qué es lo que? ¿Sabes lo que siempre hay que buscar las avispas para ver lo que tú traes? ¡Eh! 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 ¡Ahúdalo! ¡Ayúdalo! he ayudado demasiado y se ha hecho demasiada diligencia… ¡Ya! ¡No lo que desertito! ¡No, no, no! ¡No me hablo de esa sala! ¡No hay pauta! ¡Ah! ¡ allegations de los escolares! ¿Diablo? ¿Cuándo se aprendió el nombre de una vez? Este se lambó, ahorita se aparece por allá. ¿Y qué? ¿Ahorita se aparece en tu casa? Espérate que yo sé dónde. Tranquilo. Ay, ¿por qué sabe lo mío? Cuéntame, ¿qué dicen de tu música? ¿La apoyan? ¿Eres profeta en tu tierra? ¿La gente se vacila tu música? ¿Has tenido alguna presentación por allá? Cuéntanos de eso. Sí, yo me he presentado una. Ya. Sí, y muchas de las personas que suben allá, como el síndico, personas así, ¿me entiendes? Importante de allá. Exacto, han dicho, el chamaquito hay que apoyar. Ya tiene, el chamaquito está bien. Y no te puedo decir ya los chamaquitos que son nuevos conmigo fundidos y los chamaquitos y todo el mundo. Yo te voy a decir algo. Ay. Si Arce Promoso está contigo, ¿por qué él ve algo? ¿Por qué él no se mete en proyectos que no den falta? Lo que hay. Lo que hay. Estos son dos millones que estamos invirtiendo ahí. ¿Eh? 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 ¡Ah! Hay que sacarlo. Es el hombre, hermano. ¿Es la madre? Hay que sacarlo. Manuel, prueba de fuego. Manuel, prueba de fuego. Prueba de fuego. Ya yo lo vi hablando. Yo quiero ver qué es lo que hay con la costura, Manuel. De una. De una. No lo chance. Tú rapeas, tú haces en bow. ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy un artista. ¿Tú eres un artista? Ok. Voy a empezar suave con él. Dame audio de una vez. Va a empezar suave. Vamos a ver. Dale a ver. Vamos a ver si tú te montas ahí en rap. Súbesele un chico, el retorno. Súbesele un chico, el retorno. Ahí. 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 Dale. 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 Yo. Tú me como eso solito. Me excito cuando te escucho dando gritos. Quiero cómeme eso, no quiero obesito. Voy a saber cómo dice el copito. Abraja. Vamos a ver. Ay. Me llamo suave, pero dejó caer el par de post night. Empezó bien. ¿Qué? Empezó bien. Empezó bien. Pero tú sabes que no solo de rap vive el artista, así que vamos a hacerlo en deporte. Sí, ve lo que está funcionando ahora. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver con el tino. Hola, Carlis. Hey. A ver conmigo amiga. Que te dice que mangue con el loco. Y a ese loco le llegan pocas. Tírale la saliva en la boca. Y dile que ti ti ti. Tí. I ti 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 ti. Ti 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 ti. Tí ti 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 ti. Tí framme la boca. Ey. Ay. Dime que sí ti 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 ti. Te lleves de la película. Quiero que estréis encima de mí. Que te quita los brasieres mientras suelto el pichirri Y al menos a ti de tu novio, cala y le de pa' mi que ando con la cuadrada Tu no frises pa' alala, ¿dónde que tu me te paras? Yo te doy sin metiana, tu oreja esta dudosa Tu amiga dijo que sí, puedo decir que no Pero a mi si me gusta su hermana ¡Ay mi madre! ¡El chapaquito es peligroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Ay! ¡Ay! Ya, yo sé por qué se están invirtiendo por cuanta Que hay futuro ¡Qué cotorra que hay, por fin! Espérate, espérate, dame un segundo Cosa esta llamada en el aire ¿Qué fue? ¿Qué fue Mariel? ¿Quién te va a hablar? Mamá, venda a la tierra ¿Pero y para qué, Emanuel? Que la vamos a invertir en este futuro ¡Ey! Se va a meter en el proyecto también Emanuel ¿Dónde que es esa? Venda todo, que la vuelta no es México ¡Es J4D! ¡Ay, lo vi! ¡Dale! ¡Ay, madre de Dios! ¡Ya tú sabes! ¡Ahí tiene otros colaboradores en el proyecto! ¡Pero no como Jailín! ¡No me beses! ¡Ey! ¡Eso son colaboradores! ¡Cuidado! ¡Ya quiere besos! ¡Ya quiere besos! ¡No, ya él vio el talento! ¡No, ya él vio el talento! ¡Ya él quiere tener un afecto con el artista! ¡Para después, Mariela de Silvina! ¡Es que tú hasta me besaste hoy! ¡No, no, ya! ¡Ey! En esa de la música que tú tienes ¿Hay una tiradera para alguien sí o no? ¡No, no, no! ¡Viene limpio, viene limpio! ¡No, nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Tú no usas malas palabras en los temas! ¡Cocitas, tú sabes! ¡Picantes! ¡No sé! ¡Hay cositas picantes! ¡Hay cositas también normales, estándar! ¡Y! ¡Tú no lo que le das el contenido que esté! ¡Ey! ¡El contenido que esté! ¡Ah! ¡Ya! ¡No aburto! ¡Y de hacer un tema de tiradera! ¿A quién te gustaría tirarle? ¡Mmm! A mí no me gustaría tirarle a nadie Nadie a nadie ¿Y si te tiran? ¿Qué tú haces? ¡Ay! ¡Si lo cuqué o lo puyo! ¡Pullalo! 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 ¡Que de huevo! ¡Mete mano! ¡O no mete mano! ¡Esto es comiendo con flow! ¡Comiendo con flow! ¡Penor! ¡Vamos a ver qué lo que tú dices! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Ah, te vas a rapear, mañuel, pero realmente rapea, manuel. Espérate, espérate. Expérate, espérate. Tú lo que queres que lo te hagas es el joven final, eh? El hija de Ibarrión, esta vez. Ah, espérate. No, no. El chico Paquito esta cargando. ¿Tú te imaginas de que cuando ya estuviera bajando el pantalón? No hay forma ya, no hay forma. Hay que salvar a la carrera de él y la de los ojos. No, no, maestro, está bien, oye, maestro, bendiciones, maestro. No va bien. Recuerden que nos vemos en Estados Unidos por Dominical Network. También nos vemos por el 407, por la gente de TVO 502 de Wyn Telecom. También activo también la gente de canales dominicanos en TV31 Cable. Y activo, entonces esa gente no también hay que cuidar a los chavalos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a esa gente que están ahí. Están a todos. Mira, ¿cuál es el tema que la gente más se identifica contigo? Creo que salió el sol, ¿no? Ese mimito. Ese es el que prácticamente te ha dado el background a nivel del sur. Ya tú sabes, sí. Ya. En verdad, sí. Se dedicó a muchas puertas. Y que no la ha dado. ¿Ha tenido algún acercamiento con uno de allá? ¿Cómo se llama a este muchacho, a los patos? Claro, sí. Ya, ya, ya. Ya le es mío. Sí. Sí, ya le es mío. Puede ser que en algún futuro una colaboración puede ser. ¿Debería volver a revivirlo? Pero, ¿cómo así? No, no, no. Pero, espérate. Es tiempo ya de que el sur tenga más representantes. Claro. ¿Qué sucede? La música urbana que ustedes allá en el sur se destacan más a nivel de bachata, a nivel tipo, cosas así. ¿Qué sucede con los exponentes allá urbanos que no se destacan tanto? ¿Tú piensas que tú puedes coger la batuta y meter en mano a comer? Claro que sí, estamos trabajando para eso, hermanito. No puedo tampoco cambiar de dónde soy. Soy de allá y estoy haciendo diligencia. ¿Cómo es eso? Porque no se me puede dar. ¿Me entiendes? Y nada. O sea, ¿tú te atreves a ayudarlo, Ayala? No, 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 no. Eso fue lo que dijo solo Camarón. Camarón dijo, tú lo vas a salvar. No, 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 no. Tú lo vas a salvar. Tú le pusiste la toalla, pero sigue mal todavía. Pero, ¿puede existir una colaboración en el futuro de ustedes? Claro que sí. El gala es mío. Claro. No hay nada bien. Claro. El chamaquito humilde, ¿verdad? Es mío, mío, mío. El mismo Hans, la logotea. Ese chamaquito, Dios lo bendiga. Tiene un corazón enorme. ¿Tú haces las producciones de este tema acá en Santo Domingo o lo estabas haciendo allá? Ese disco me lo produjo Hansel, pero mi DJ, mi productor oficial con el que trabajo, es mi mismo manager. El nene de la pepa el que produce, no el conocido como Monty John. Daddy John, ok. Ok, sí. ¿Anda con usted aquí? Sí, 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 allá es. El del moñito C. Pero ese es el que trabaja en la DGC, que hace más señas que un tráfico. Que hable, que hable. Espera uno. Próvate la segunda. El delízate, el delízate. El delízate. Fíjate, huye. La suya que más me gusta es cuando la sé di qué. Ah, sí, claro. Tranquilo, el que termine mi tremito, malito, tranquilo. Tranquilo. El que termine mi tremito, tranquilo. Ese le gusta a todo el mundo. Y para la sempra. Háblame de algo. ¿Cómo te tratan las chicas? Hay muchas mujeres en el sur. Sí, bastante. Pero te dan seguimiento a tu carrera, te apoyan. ¿O son malos tígios? Hay muchas maquitas, duras, mujeres que me apoyan. Tú sabes que hay más mujeres que un día con el TikTok que hombres. Sí. Claro, por ahí es que ya le dan. Y me demuestran su apoyo, sí. Y un par de tígeres míos que ellos saben, no me pueden quedar de sube nota con el loco. Hombre, mujer, están muy... Tú sabías que esa parte me intriga de que ustedes cuando están como rebosados de talento, que se sienten bien, que están cómodos, se hacen llamar el loco. Están duros con el loco, que apoyen al loco, que metan manos con el loco. ¿Por qué se usa ese modisco? ¿Se escucha bien? Ay, el loco. Claro, tú no eres loco. Yo no soy loco, confundido con la música nada más. Mira, están activos desde Italia en estos momentos. María García dice, activo con ustedes desde Italia. También nuestro hermano Junior González, que está por ahí, activo de Karina Radio... Radio TV. Eso mismo. ¿Estás cancelado? Mira, estúpido. Mira, estúpido. ¿Qué es lo que estás de tu vaina? ¿Cuál es el tema que vas a promocionar? Sabemos que ya te salió el sol. Es una realidad. ¿Cuál es el próximo tema que ya tienes? Que ha ido a la marca para... Se llama Tu Amiga. Búscalo por mi canal de YouTube. Eso es un palo, mi gente. Producido por Nene de la Bebel que produce. El video lo hizo Jonah Graz. Jonah prende la cámara. Ya tú sabes, eso está en mi canal de YouTube. Tu Amiga titulado. Demasiado duro, en verdad. ¿Cómo pueden buscarte? Porque cuando yo subí en Instagram, yo subí la promoción. Mucha gente me está en el... Ve acá, pero ese no es J.Coleón. Porque de una vez a otra... Tú sabes. Exacto. Se ubica en cosas. No, se llama J.Cord, el chamaquito. Dice, pero no lo encuentro. ¿Cómo es que se escribe? ¿Cómo la gente puede entrar a YouTube y al Instagram buscarte? ¿Cómo es? Que yo mismo no lo encuentro. Exacto. J.Cord. J.Cord. J.E.Y. Sí. C.C.W.O.R.D. Bien. No, pero a mí me salió. Lo que pasa es que él tiene su cuarto y tiene punto en el medio. Yo le doy la foto de Flyer, la misma. Él tiene su cuarto y tiene punto en el medio. Claro. A mí me salió. Ustedes saben, J. La Y, la I. Tú sabes. C.C.W.O.R.D. Aunque no ponga el punto, te aparece. Ok. En todos los temas que tiene, por ejemplo, y va a seguir sacando, ¿viene colaboración con alguien de lo que está pegado a alguien? Ah, pues tú creíste la vaina de los dos millones en serio, loco. Tiene que irte para el paso. No, ya. Espera. ¿Me mandan ese mensaje? ¿Esa es la pregunta? Sí. Me mandan ese mensaje. Que si viene una colaboración con alguien de los que está pegado ahora, o una colaboración con otra gente en su producción. Míralo ahí, es verdad, la gente lo puede buscar ahí, es bien fácil, ¿eh? Míralo ahí, le di de una vez, porque no estamos en esa, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Estamos activos, señores. Míralo ahí, aparentemente él no quiere acabar con ustedes. Sí, pero compro, 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 compro. Aparentemente, a ti que me escribiste, aparentemente él no quiere acabar con ninguno de ustedes porque le pregunté y se quedó callado. Espérate. Es usted también que le dice que no, que él ponga. Es usted que le dice que no, que él ponga. Vamos a meter a aquel chamaquito, que él está bien. No lo puedo dejar que pesque, no lo puedo dejar que pesque. Pues sí, mejor que él puede acabar con él, porque él tiene, porque no lo conquense. Hay más, hay que llamarlo a él. De hoy para adelante va a tener que llamarlo a él. Hay que seguir trabajando duro porque a mí me conoce un par de tigres que están todos, ¿me entiendes? Hay que seguir trabajando que el tiempo de Dios es perfecto. Como debe de ser. Dentro de dos semanas se va a ver que lo van a estar llamando y llegamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado que las producciones! Nos gustaría que tú le des un consejo a esos compoblanos tuyos que les den para acá, que aquí apoyamos y que hay que tirar para adelante y no quedarse nada más allá. ¿Qué tú podrías decir de algo? Lo primero es que hagan unas zapatas duras allá. ¿Okey? ¿Esta? Sí. ¿Verdad? Lo primero es que hagan unas zapatas allá. Trabajen heavy allá y después ustedes se mueven para acá. Porque si les dien para que se van a volver locos aquí, que ustedes no saben nada de esta valla. Déjense de mí. No, porque después... ¡Déjense de loco! ¿Ves? ¡Ahí! Si. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ven que estoy aprendiendo! ¿Me entiendes? ¡Sí, sí, sí! ¡Deben ser de mí! ¡Deben ser de mí! Si va para la capital yo no es el loco, nunca déjalo. Tírele, tírele, que es lo ubica, la va a insistir. Ve pa' comiendo go flow, que esas gentes son bacanos. Ve pa' tal lado y pa' tal lado. Eso me para aquí. Señores, fuerte aplauso para ese chamaquito que está bien. J.C.R.D., nuevo representante del sur. Ya está declarado. Ahí está. El de salió del sur. El de salió del sur. Ahí está. Atención, llámalo. Eh, no, ya lo es mío. No, ya lo es Ayala, Ayala. Ya, tío. ¿Cómo vas a ver bien? Ay, lo que tiene, eh. Ya la cató, ya la cató. Vámonos la pequeña pausa y nos vamos con los videos internacionales que están por ahí.